What is up guys, en este video voy a tratar de jugar con nomas usando mi mouse, el otro video anterior era nomas usando puro teclado, en este voy a estar usando el mouse, hice que el botón de medio sea para hacer un reload, en este mouse tiene dos botones en el lado, ustedes no lo pueden ver, pero de arriba es para hacer el roadie run y para abajo es para ir backwards. Y obviamente el mouse wheel para abajo es para hacer, para pegar a la pared, hizo la partida anterior, no se grabó el audio del juego, solo que hacer esto otra vez, ahorita están viendo abajo de la pantalla, donde dice followers 4941 a 5000, eso es algo que está cuando estoy haciendo live streams, Si no saben, hago live streams casi diario en Twitch, voy a dejar el link en la descripción para si ustedes quieren ir a dar follow, cuando llegamos a los 5000 voy a hacer un face reveal en mi Instagram, y ojalá sean así mis streams. So, no creo que vamos a ganar, y lo malo es que no podemos recoger armas, porque no tengo opción para hacer eso. Nuestro primer KO, Nuestro segundo KO, tercera, ojo. No, esto nos va a disparar de pos de Narnia. Si hacemos como un... Por atrás. Ok, ¿cómo se regresa? No, ahí está. Y esa es la Paradise. De todos modos, le vamos a hacer un AP. O no, un AP, un back A. Oh! Quise brincar, pero no me dejó. No, nos mató el King. Como ven, no puedo hacer tanto movimiento. Y les digo la verdad. Pref... Tenía más chance a jugar con teclado. Con... Que con... Mouse. Y eso porque es más... Es, no sé, es muy difícil. Ya que... Con Mouse, no tenemos el Space War. Para hacer todo. Y también no sé cómo andamos en primer lugar. Ojalá agarra el Boomer. Y eso tengo chance de matarlo. Ok, ya gastaron creo que... Una de Boomer. Sé que hay uno por atrás. No. Ok, le hicimos un Shredenath con ella. Ah. Aunque perdemos, lo voy a tratar de subir. Ya que... Creo que va a ser como... Imposible de ganar. No. Como esas no se pueden... No... Quise hacer como un brinco, pero no pude. Sé que hay una... Kate por atrás. Ah. Digo... Marcus. Ok. Por atrás. No, me robaron el... Perdido. Perdí mis disparos. Oja, a ver si nos podemos... Ese güey nomás con las granadas anda. Oja. 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 No lo puedo creer. Ok, eso nos dio una ventaja. No. Es que no quiero que me mate ya. Oh, perdí el Boomer. No. Ya, casi. No, no. No, no. Ok. Nomás, dejo que... No, me falta uno. Ese es el último. Oh, my God. Ah, no la puedo creer. Gracias.